Pero bueno, vamos ahora a hablar de Leonardo Aguilar, porque estuvimos de primera mano en detrás de cámaras de un video de una canción que grabó homenaje a Joan Sebastián, entonces habla de lo que para él significaba el poeta del pueblo, la relación que había y de este trabajo tan interesante. Leonardo Aguilar junto a Irani y David. Estuvimos en el detrás de cámaras de la grabación del videoclip Rumores en homenaje a Joan Sebastián. Claro, este es el video número 12 de mi disco en homenaje a Joan Sebastián, que lo hago con todo el cariño, todo el respeto sobre todo, como he dicho mucho, de un admirador de Joan a todos ustedes que son admiradores de Joan Sebastián también. Leonardo pidió no relacionarlo sentimentalmente con la cantante, enfocarse solo en su música. No sé si ambos están solteros. ¿Estás soltero, David? Yo estoy soltero. Yo también, puede ser. ¿Podría haber algo en todos? Mira, yo lo más que pueda, yo soy músico, yo soy cantante, jinete, compositor, pescador. ¿Qué más hago? Ganadero. Ganadero. Ganadero también, jinete. Yo no hago dramas, no soy así en mi vida, ni con mis amigos, ni con nada. ¿Para qué vengo a presentar una canción y ya? Somos profesionales. Lo que sí voy a decir es que sí se me hace una falta de respeto ahorita en el mundo tan feminista que vivimos, como debe ser, que asuman que siempre que hay un artista mujer colaborando con hombres es porque son pareja. Irani es una profesional impresionante. Enaltecer el legado del poeta del pueblo. Grabar este disco de Joan Sebastián de verdad es que me ubicó mucho en mi carrera. Para bien y, o sea, para arriba, me ubicó para arriba, me ubicó para abajo. Me ubicó para arriba porque en muchas cosas dije, oye, Leo, así cantas bien, o sea, dale, o sea, con todo. Y en muchas cosas me dijo, bájale, sea un más humilde. O sea, porque para yo grabar un disco de 24 canciones de Joan Sebastián, éxitos, ¿cuántos éxitos me faltaron? ¿Otros 40, 50? Para que haya un artista con 100 éxitos, éxitos full. ¿Cuántas canciones escribió? Miles. Así que yo dije, ¿con qué derecho yo voy a decir? Ah, no, sí, ya soy compositor, ya le doy. No, hombre, dale. O sea, me le dije a mí mismo, ¿no? Sí, pero dije, me falta mucho. Así que sobre todo eso fue de los aprendizajes más grandes. Fue un momento de humildad total de decir, ahí vas, pero todavía te falta mucho. La admiración que sentía por Joan iba más allá de su amistad con Julián Figueroa. La relación que tuve con Julián fue muy aparte de cómo admiró y admiré a Joan, a Joan Sebastián, a su papá. O sea, yo cuando seguía con nosotros, Julián, yo le decía, es que tú sabes cómo admiro a tu papá. No vaya a ser hermano, yo también, ¿no? Y así, igual con Marcelia, con mi hija, hermana de Joan, digo, de Julián. Es lo mismo, le digo, Marcelita, es que tu papá es otra onda. No, pues ya sé. O sea, sí que es como muy aparte. Y ya, solamente es como dije al principio, o sea, es por el cariño que hay hacia su familia y sobre todo hacia el señor León. Fíjate que a mí me parece de doble filo, creo que es peligroso grabar puros éxitos de Joan Sebastián, porque siempre vendrán las comparaciones y la gente va a decir, este muchacho, ¿por qué no hace su carrera? Él, por su lado, digo, obviamente tiene un éxito asegurado, por lo menos en la recordación de las canciones, pero también creo que es muy arriesgado el proyecto. Claro, pero también puede funcionar, ¿no? Claro. O sea, como bien dices, es un arma de doble filo. Esa es la palabra, gracias. Misma arma que jugó en su momento La Josa, haciendo canciones de puros covers y que la colocaron dentro de las favoritas y de ahí pudo ya después presentar material original. Y lo mismo que a Cari León. Sí, se va a decir. Exactamente. Entonces, creo que es una buena oportunidad, pero creo yo que sí tiene mucho que ver la relación que tienes, no solamente con los medios, sino con la gente, cómo te ve, cómo te percibe. Entonces, si tú estás promocionando un tema, yo creo que recibes a la gente en tu ambiente, en tu casa, pues con una sonrisa, de buenas, platicas a gusto. De repente, el querer forzar las cosas, como decir, preguntarle si anda con esta chica que está muy guapa y decir, me parece que con los temas de las mujeres y entonces ahora que una mujer venga forzosamente tiene que estar. No, no lo lleves por ahí. O sea, tan fácil es decir no y ya y quitarte la payasada de soy ganadero, soy esto, soy lo otro. O sea, siento que se vende de más. Yo lo veo muy a la defensiva, aunque estaba, como bien dices, Lalo, estaba celebrando, estaba presentando una propuesta. Está muy a la defensiva. De hecho, me recuerdo un poquito a su papá. Digo, no vaya a salir igual de regañón. Y cuando está hablando de las canciones que compuso Joan Sebastián, pues no eran miles. Si él es seguidor, como dice, y le creo que evidentemente seguidor del señor Joan Sebastián compuso no más de 750 canciones, todas ellas éxito. Es importante señalar que si él está cantando esta set de covers y haciendo un homenaje al poeta del pueblo, pues sí, ojalá se le vea un sello distinto. Todo lo platicaban ahorita, lo estábamos escuchando en cabina, que en efecto tienes que diferenciarte en ese homenaje con lo que tú eres y lo que va a enamorar a un público que espero te siga tiempo después. Sí, sí. Ay, a mí no me va a odiar. Me gustó lo que dijo. Quizá la forma, o sea, el no parecer enojado podría manejarlo. Yo le quería decir, cotorrea, hombre, o sea, más relax. Pero tiene un punto, o sea, tiene un punto en esa parte de decir, pues no tiene que haber una relación sentimental forzosamente con una mujer. porque estoy trabajando con ella, porque tampoco está padre para ella. Pero bueno, no era el tema del momento, sino que ponerse a hablar de lo de su música, cómo lo hizo y puede sonreír un poquito más. Sí, es que parece como enojado. Es eso, es eso. Pero también creo que es como su personalidad, quizá.